El proyecto Estaciones nace gracias a una idea que partió desde la Diputación Provincial Elinorde, con el objetivo de convertir instalaciones ferroviarias abandonadas en fuente de dinamización económica y punto de atracción turística. Más de 6 millones de inversión, en su mayor parte fondos europeos y de la propia Diputación, permitieron obras en 6 estaciones sobre ensanas. José Luis Baltar reclamaba a la Junta que se sume a este proyecto, que además de las rehabilitaciones, pondrá en marcha un tren turístico. Presidente, gostaríamos de rematar recabando apoyo de la Junta de Galicia que presides para que se sume a nuestro proyecto final en esta actuación, que es un tren turístico galaico expreso, que el próximo mes tentaremos poner en marcha entre Ourense, Peares e Monforte, en colaboración con la Fundación de Ferrocarris, la Diputación Provincial de Lugo e los diferentes consellos, e que pretendemos que el próximo ano percorra todas las estaciones desde Monforte a Vilavella, comparadas en Ospeares, Ourense en Palme, Maños de Molgas, Milar de Barrio, Campo de Cerros Agudíña e Vilavella Mesquita. La de Ospeares, que esta tarde inauguraba el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez, alberga un centro de interpretación e historia del ferrocarril, un punto de información turístico y una cantina. La anécdota de la jornada la protagonizó una mujer que se mostró muy efusiva con Alberto Núñez y que el presidente tuvo que esquivar cortesmente. En su intervención destacó las actuaciones programadas por la Junta para esta localidad, como la construcción de un puente que unirá Ospeares con Nogueira, un paseo junto al río y un polideportivo. Unha ponte que nacerá a poucos metros de donde ahora nos atopamos, para unirnos coa outra veira do río, para unirnos coa concello de Nogueira de Ramuín. Deste xeito vemos cumplida unha antigua, antiquísima solicitude, dende que naceu este polo, viña esperando a posibilidad de non ter que percorrer oito kilómetros para unir unha zona con outra zona, Irmá, que forma parte do mismo polo. Por eso, hoxe podemos acreditar que cumplimos a palabra dada. El resto de estaciones se inaugurarán de forma pororesiva, y en la de Santa Cruz de Arrabaldo habrá un museo del traje regional y una escuela-taller. La de Baños de Molgas acogerá el legado de Moncho Borrajo, la de Vilar de Barrio acogerá la Asociación Europea del Ferrocarril, la de Campo Becerros acogerá actividades de turismo activo en la Sierra de Invernadoiro, y la de Vila Bella tendrá parking de autocaravanas, punto de información y viviendas para jóvenes en régimen de alquiler. Estas tres últimas serán además albergues turísticos de la Vía de la Plata.